Esta Radio Universal de Montevideo, Uruguay, que estará presente en el Campeonato Mundial Sub-20 con Martín Gesman desde el 20 de mayo al 11 de junio. El miércoles, este miércoles juegan a las 3 de la tarde, entrada libre en Belvedere, Uruguay frente a Honduras con relato de Martín Gesman. El próximo sábado a 18 horas, Uruguay frente a Omequistán, también transmite Martín Gesman y nosotros antes, compañeros Wander. Avanza Rossi con la pelota, todo vapor. La pide Alonso, vino centro, entró Alonso, tiró. ¡Ay! 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 Alonso entró por la punta izquierda y remata la pelota izquierda violentamente junto al palo. Vino centro por parte de Peñarol, pelota, tiró de al medio y Alonso de izquierda remata la pelota en forma larga junto al pote izquierdo, entró a media altura, el remata el delantero Alonso jugando por la derecha. Gana Peñarol por 1 a 0, era más en el partido en este segundo tiempo, decreta Alonso Peñarol 1, Rossi 0. Así son los equipos campeones. Ganan cuando juega bien, pero ganan también cuando juegan mal. No estaba en su mejor momento Peñarol. El partido lo cambió Bentancur, el juvenil que empezó a pivotear de atrás, le acaba de servir un pase profundo en velocidad para el puntero en la vieja jugada de siempre. Puntero al fondo, centro atrás y gol de Alonso. Desde el ingreso de Sarabia mejoró Peñarol, jugó más arriba, se movieron los chicos aurinegros y Alonso por derecha marca el tanto de apertura. Penal favorable a Peñarol que se va a tomar el arco de la tribuna hasta donde está el grueso. El hinchado de Peñarol que llenó prácticamente la tribuna popular Asteran, vinieron 25.000 espectadores o más. Va a rematar el tiro penal Peñarol. Seguramente lo va a rematar Arezzo. Vamos a ver si coloca la pelota Arezzo. A ver, confirmame, creo que es Arezzo el que va a tirar. Ubica la pelota. Si es Arezzo. Arezzo va a tomar el tiro penal. Ubica, está tratando de quebrar la racha. El centro delantero de Peñarol cuando transcurren exactamente los 35 minutos. Se va a adelantar Arezzo, arco de la tribuna Asteran. Pierna derecha del jugador Matías Arezzo. Busca el segundo gol Peñarol que gana 1 a 0. Va a venir el tiro penal. Se adelanta Arezzo para rematar el penal. Entró, tirón y atajón arquero, rebote y gol. Gol de Peñarol. Arezzo, Arezzo dio rebote el arquero Gentilio. Como decía Faría, daba rebote, dio rebote, pero atajó el penal. Dio rebote hacia el medio de Arezzo que había amarrado el penal. Decreta el tanto, rompe de cualquier manera la racha. Matías Arezzo y cuando transcurren 35 minutos pasa a ganar Peñarol. Peñarol 2, Racing 0. Arezzo después del penal y en el rebote anotó el segundo. Lo pateó al medio, lo atajó con los pies el arquero de Racing. Nadie de la defensa fue al rebote, todo de Arezzo. Entró caminando en el arco, rompió la racha, se sacó la mufa. Y empezó a hacer goles, alcanza al goleador del campeonato. Y se mete entre los que pelean por ser goleadores. Rompió el maleficio con el remate. Mal tirado porque atajó Gentilio, pero le quedó a él solo. Nadie se acercó. Gana Peñarol 2 a 0.